La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios Como venimos hablando de ese tema que es un manual para nosotros vivir mejor A veces hay personas que cogen y transforman a su conveniencia Hacen decir a la Biblia, por ejemplo decir que hay que llevar la Biblia al templo y la chequera para poder dar Y si uno no se salva es como quererle comprar a Dios la salvación No, el dinero es bueno para muchas cosas, pero no compra la salvación No compra salud, no compra sueño, no compra confianza, no, no la compra El dinero es bueno para muchas cosas, cuando se le da un buen uso es magnífico ¿Cierto? Pero aquí nosotros no podemos coger la Sagrada Escritura Y adecuarla a nuestros sentimientos, a lo que queremos decir Porque ya no, ya no la palabra de Dios, ya no está en esa gran función de salvación Sino que está acomodada a mi servicio El canon hebreo del que venimos hablando, o palestinense Conformado por 39 libros, esta es la versión excluye los libros llamados deuterocanónicos Porque habían unos libros que se pusieron después, uno segundo canon El primer canon eran esos 39 libros Y después se agregaron otros libros que son los llamados deuterocanónicos El canon de Alejandrino es la versión llamada de los 70 que nombré anteriormente O la Biblia que también se llama Septuaginta Esta versión fue escrita en griego, contiene el canon hebreo Y además los libros deuterocanónicos llamados apócrifos por la tradición protestante Tales como Tobías, Judí, Primera y Segunda, los libros de los Macabeos El libro de la Sabiduría, el Eclesiástico y el libro de Barú Ahora vamos a entender, pero cómo se escribió la Biblia Cómo se recogieron esos libros, cómo hicieron para conformarla Quiénes la hicieron, cierto Quién de verdad recopiló toda esa información en esos libros Que cumplían ese canon para formar lo que llamamos hoy La Sagrada Escritura tal como la conocemos, cierto Palabra viva, palabra buena, palabra eterna Porque es palabra de Dios Porque es palabra de Dios Porque es palabra de Dios Porque es palabra de Dios